Con ustedes, Waldo Copia. Un aplauso para él. ¿Estamos listos? ¡Vamos! ¡Ésale! Cuando lejos te encuentres de mí, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás tus recuerdos de mí, ni tendrás más amores conmigo. Yo te juro que no volveré, aunque me hagas un pedazo latido, si una vez por locura te haré, hoy que mi alma estará despedida. ¡Ésale! ¡Ésale! ¡No volveré! ¡Ésale! ¡Uno! Cuando lejos te miras, pero vivo llagando la rabia, no volveré, no guardaré, hasta ver que mi tiempo ha formado, conmigo, mi amor yo mi olvido ha cerrado, con lo que yo tu recuerdo amaré. ¡Uuuh! 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 ¡Aaaah! ¡Qué lindas de público! ¡Y el tiempo que no me quede acercar por estos lados, ah! ¡Uuh! ¡Muuh! 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 ¡Muuh!